¿Por qué perdimos nuestro poder cuando llegó ese maldito demonio? Cualquiera frente a mí que sienta odio en su corazón pierde la habilidad de lastimar a otros. ¡No me vengas con eso! Después de asesinar al Capitán, ¿cómo te atreves? Pobres pequeños. ¿Por qué el mandamiento no funciona en él? ¿Por qué sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo? Solo me produce lástima. Sí que tienes orgullo. Sí, porque eso soy. Soy el orgullo. Es Kanor. Ya comprendo. Buen intento. ¿Qué pasa? ¿Encontraste una moneda de oro? ¿Sabes algo? Este mundo es muy sorprendente. Esto es lo que estaba esperando. Entré. Puedo reflejar cualquier ataque físico con más del doble de poder. Ya veo. Soy realmente impresionante. ¿Cómo te llamas? Soy Es Kanor. Grábalo en tu memoria antes de que mueras. Ahora, como una forma de respeto hacia ti por ser un gran adversario, yo voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Te lo dije o no? ¡Soy buen! Ese fue un ataque impresionante. En verdad lo sentí. En verdad me hubiera dañado. Pero... Es tiempo de terminar esto. Gran oscuridad. ¡Se acabó! ¡Contraataque! Significa que en términos de poder mágico yo tengo la ventaja sobre ti. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Es Kanor? ¿Y quién lo decidió? ¿Quién es este maldito humano? Soy el único que decide, muere. ¡No! Pero hace mucho que no usaba así mi poder.